Esta semana se ha intensificado mucho la denuncia de un arroz plástico, de hecho hay un video por las redes que nos ha motivado a realizar esta investigación para llevar la tranquilidad a todos, porque eso de arroz plástico, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Es posible realmente que esté pasando en República Dominicana? Vamos a ver lo que investigamos sobre ese asunto. Ustedes ven como sigue la estufa, la estufa está apagada y mira cómo se prende. Fue un video en las redes sociales que puso en alerta y suspenso a todo el pueblo dominicano, pues se trata de nada más y nada menos de una información que afecta al principal producto de la canasta básica familiar, el arroz. Fue impactante porque tú sabes que cuando se empieza a comentar algo, cuando tú vienes a ver, es una realidad. El video consiste en un experimento casero donde supuestamente unas personas se dan cuenta de que el arroz que habían comprado estaba adulterado con plástico, luego de preparar un dulce típico, arroz con leche, y este tuviera un resultado fallido. En la grabación se observa cuando sacan del saco de arroz una muestra, lo colocan en la hornilla de la estufa e inmediatamente se enciende. Esa llama, esa llama. Toman un cuchillo para mover la porción de los granos colocados en la hornilla y el fuego cada vez más incrementa. Wow, saca, saca, sacalo al favor. Los denunciantes muestran la marca del saco de arroz comprado, uno criollo marca en Tres Ríos, un arroz selecto producido por la Corporación Agropecuaria de Valverde. Luego hacen una comparación con otro arroz, este supuestamente puro, pero de otra marca, que al colocarlo en la hornilla no hace llamarada. Esta denuncia se volvió viral. Inmediatamente hubo reacción por parte de los usuarios, algunos dudaban de la veracidad del experimento y otros, asombrados, hacían un llamado a las autoridades. Una reacción de prevención, porque cuando te dicen que te están vendiendo un arroz plástico de una sustancia que es tóxica, todo el mundo ya cuando fue a comprar el arroz, pues tuvo prevención al verificar que te estén vendiendo un arroz de calidad. Pero la reacción no se limitó a comentarios. Muchos se motivaron a hacer el mismo experimento casero con otras marcas de arroz y quienes supuestamente también tuvieron el mismo resultado. El arroz era inflamable. Arroz la garza, mira. Arroz la garza, 100%. Arroz... Este es uno de los videos. Aquí denuncian la reconocida marca dominicana, la garza. La voz de una mujer va relatando el mismo proceso, señalando que el arroz supuestamente no es bueno. Días después, entramos al perfil de la persona que publicó este video y lo había borrado. En China, que viene un saco que dice Colombia, mire. Pero este otro video denuncia un arroz importado, supuestamente fabricado en China, con el nombre de Colombia en el saco, según explica. El señor hace la misma denuncia. El arroz es plástico, es más blanco y más gordo. Lo están digando. Saca granito por granito para que las personas puedan notar la diferencia del grano original. Ese. Plástico. Del arroz que están fabricando en China. Y el saco dice Colombia. El arroz falso que mostró en las plataformas... Precisamente, un video colgado en internet coincide con lo descrito por este señor. El video pretende mostrar una comparación del arroz original y el arroz sintético, siendo el sintético más grande, de otro color y con una forma más ovalada. Y es que este tipo de denuncias no son tan descabelladas, ya que se ha registrado en diferentes países, como por ejemplo en Nigeria, donde a finales del 2016 las autoridades incautaron 2.5 toneladas, 102 sacos, de arroz plástico de la marca Arroz Mejor Tomate. Las autoridades desconocían de dónde provino dicho arroz. Lo que sí se sabe es que los consumidores lo compraban porque era más barato. Muchos se preguntarán cómo se hace un arroz plástico. Según una publicación del portal Corea Times en el año 2011, alertando a la población de la producción y distribución de arroz plástico, explican que este se produce con papas, papas dulces y plástico, con la forma de granos de arroz normales. El arroz plástico se mezcla con el arroz natural y se le impregna una fragancia para replicar el olor original. Pero que este dura más para cocinarse. Añaden que el arroz sintético se ha encontrado en otros países como en la India, Indonesia, Vietnam, Singapur y Costa Rica. Un video que circula en las redes muestra supuestamente la manera en cómo un asiático introduce bolsas plásticas a la procesadora de arroz, convirtiéndose en una masa, luego dividiéndolos en largas tiras y obteniendo como resultado final los granos. En Kazajistán, República de Asia Central, grabaron otro video donde se encontró arroz plástico. Sacan los granos de la funda, lo mojan y al frotar los granos con los dedos, este se desmorona. Ante esta situación, nos comunicamos con los dirigentes de la cooperativa agropecuaria de Valverde, quienes niegan rotundamente la veracidad del video que menciona y el arroz que producen. Es una denuncia falsa, es una denuncia lesiva, dañina, burda, vil, mediocre. Porque es un atentado, no solamente a la institución que nosotros dirigimos ni a la que yo pertenezco, es un atentado contra la producción nacional, es un atentado contra 30 mil productores que tienen la piel tostada por el sol, de un trabajo digno, honrado. El señor Pimentel asegura que su producto es de alta calidad, completamente natural e higiénico y que los videos no son más que una amenaza al clima de paz que vive el sector arrocero, el cual durante años ha servido como ejemplo. Propileno no es posible que exista en factorías de arroz. O sea, apenas los saco, pero los saco en un envase normal, pero jamás que vaya dentro del arroz, no, porque las factorías de nosotros están equipadas con altas tecnologías para sacar todos los granos que no sean uniformes, todo lo que no sea arroz va a rechazo. Entiende que esas pruebas caseras fueron hechas con la intención de dañar la imagen de la producción agrícola nacional y por tanto han hecho una denuncia formal con las autoridades para dar con el autor del video, pues de ser una denuncia real, los responsables hubiesen mostrado el rostro. Hacen un llamado a la población a que confíen en el arroz de producción nacional. Un caso como este pudiera llevar a uno a pensar que se trata de una competencia entre productores e importadores, pero Copava ha recibido apoyo de todo el sector agropecuario. Eso lo rechazamos totalmente porque nadie, nadie va a, dentro de su raciocinio, va a inventar con dañar la calidad del producto final que va a vender y menos un producto que es un alimento, el alimento principal de la dieta de los dominicanos. El presidente de Fuenarrós explica que ningún productor pondría en riesgo un producto por el que han puesto tanto empeño y sudor, que todos unidos están dispuestos a enfrentar lo que venga y explica que resulta absurdo mezclar plástico con arroz, pues eso solo significaría pérdida para la factoría. Y si usted lo valora económicamente, una libra de plástico va a ser más caro que una libra de arroz. Entonces eso no tiene lógica que un industrial adquiera plástico para lograr hacer más volumen y ganar más dinero. Eso es ilógico, eso es una cosa que yo, a todos nos ha sorprendido. Los motivos para hacer un arroz plástico lo desconocemos. Lo que sí sabemos, como mencionamos anteriormente, es que en Nigeria se llegó a vender por lo barato que era. Muchos se preguntarán por qué un grano de arroz sería inflamable. Consultamos con el director de la Asociación de Químicos del país, quien especifica los motivos. Hay de todo, como se dice. Una persona puede hacer algún tipo de maniobra, digamos, de truquearlo, agregarle algún componente, ya sea una grasa o un combustible, y de manera maliciosa tomar esa muestra y hacer creer como que ese arroz está adulterado. Pero podría darse el caso de que se encuentre una adulteración en el arroz. Es decir, el arroz natural no es inflamable. En caso de ponerlo en fuego, este se quemaría y quedaría como un carboncillo, lo que es normal. Pero si se le coloca un componente inflamable en su composición o si tiene plástico, sí encendería. Nosotros decidimos comprar el arroz en Tres Ríos, el mostrado en el video, en el mismo lugar donde el denunciante lo compró, Merca Santo Domingo. Hicimos unas pruebas sencillas que demostrarían si el arroz está adulterado o no. Primero procedimos a replicar el experimento en la hornilla de la estufa, y como ven, este no se encendió, simplemente se quemó como es natural. Luego introducimos una porción de arroz dentro de una copa con agua para verificar si los granos flotaban, pero estos permanecieron en el fondo de la copa. Es decir, que de haber flotado se hubiese comprobado la existencia de un elemento plástico en el cereal. En el arroz se le podría incorporar un componente de una resina sintética, y eso es un plástico. Ahora bien, eso es perjudicial para la salud, ya que el estómago, el organismo humano, no está en capacidad de digerir el plástico. La denuncia, las autoridades se la cogieron en serio. Proconsumidor y Salud Pública, alertadas por lo que está sucediendo, decidieron enviar muestras de arroz a un laboratorio para determinar la autenticidad de la denuncia. El Proconsumidor va a dar toda la información, incluyendo las marcas de los diferentes arroz, porque como se han puesto marcas de manera puntual en los videos que circulan por las redes sociales, estamos en el deber de también poner nosotros la marca para llevar transparencia, para llevar confianza. Si una de las marcas tiene un problema, lo vamos a decir. Pero con anterioridad a estas pruebas, ya Proconsumidor había enviado otras muestras al laboratorio del supuesto arroz chino que circulaba en las redes y que había sido comprado en un supermercado local. Esas muestras se enviaron en su momento a un laboratorio, y ese laboratorio de ese producto determinó que no tenía ningún aditivo plástico. Hay muchas expectativas por estas nuevas pruebas, pues toda la población está atenta. Por ello, Proconsumidor está abarcando un mayor espectro de marcas y elementos de estudios. Y ya de manera muchísimo más organizada y formal, estableció un protocolo para analizar gran parte de las arroz que se comercializa en todo el territorio nacional, con un alcance muchísimo más amplio que lo que originalmente habíamos previsto, tomando muestras del arroz nacional y del arroz importado. No obstante, los productores de arroz se mantienen confiados en que los resultados demostrarán la calidad de su producto. El que nada debe, nada teme. Es un honor para nosotros. Es un privilegio que lo haga la marca y se lo enseñen al mundo, porque en este país no creo que exista una industria alguna que envase plástico. Proconsumidor hace un llamado a la población a que, mientras tanto, consuman el arroz de confianza que siempre han comido, y que no se alarmen ante todas las denuncias publicadas en las redes, porque éstas pudieran ser mal infundadas. Hagamos énfasis en aquellas alertas que son ciertas. En el caso del Proconsumidor, nosotros recibimos permanentemente información a través de entidades mundialmente reconocidas que hacen alertas de alimentos. Hasta el momento no hemos recibido ninguna de las arroz, por tanto, no hemos dado ninguna alerta de las arroz. Oficiosamente recibimos información de que los resultados determinaron que el arroz no contiene plástico, pero que se encontraron algunos elementos no propios del arroz, nada que pondría en riesgo la salud del consumidor. Esperemos la semana que viene por los resultados finales, para que esto deje de ser un arroz con mango. ¡Gracias!